Sí, para decirte que nadie me había escrito algo tan hermoso. Gracias. No, no me agradezcas porque todavía no termino. Te quiero decir que nunca más me quiero alejar de ti. Que no importa lo que pase, quiero estar contigo. Aunque aceptes la propuesta de ir de Italia, no me molestaría irme a vivir a Italia. Encontraría la forma de estar contigo. Te amo. Y te ama. Que eso es importante. Claro, ahora va el beso. Bueno.